El primer lugar vamos a invitar al ingeniero Jorge Ramos de la Cruz, padre del actual abogado de Kevin, que nos va a agradecer a todos ustedes. Y querida por la Cruz, que se aplaudan las calles por los ingenieros. Que baile, que baile. Acá está el ingeniero de la Cruz. Ah, ¿eh? Esa es hora de dar con esa canción. ¡No sé! Más tarde, más tarde. Bueno, el agradecimiento a toda la familia que nos hemos reunido hoy día por festejar la graduación de Kevin. Gracias a la idea de Stephanie, que nos puso al tanto, porque no teníamos mucho conocimiento. Porque están perdidas las acciones, ¿no? En las universidades, ya no hay graduación, ni nada. Pero sí, lo que a nosotros nos sale bien es que la... El que ya ha terminado, ¿no? Y automáticamente hay una norma, una ley que... Que bachiller es automático. Ya. Y hasta el trámite de su... En estos... En estos meses le van a dar su bachiller ya y... Y listo para trabajar. Ah, ¿sí? Pues tiene un juicio. Pues tiene un juicio. Y entonces, este... Y ya también él está preparándose para... ¿sí? Y ya se va a poner en su casa, pero... Y qué bonito que la familia, ¿no? Este... La familia crezca, la familia, ¿no? Este... Sobre todo mis hijos, ¿no? Que... Que son profesionales, ¿no? Este... Gracias a ellos que... Con mucho esfuerzo ellos son... Lograban, ¿no? La meta, ¿no? En... Y que sigan estudiando, ¿no? Sobre todo, también, este... Jorgeito, que... Él... Ahora está estudiando ingeniería civil. ¡Ah, caramba! Con carrera. Ya terminó, ingeniería. Mucho placer. Mucho placer. Qué bien. De mi casa, primo. Y este... Qué bien, ¿no? Que ellos, bueno... Quieren seguir estudiando. Y... Y qué buena... Forma y manera de apoyarlo, ¿no? Para que ellos sigan, ¿no? Creciendo y... Y administrarles de nuestra familia, ¿no? Eh... Siempre nos... Nuestra familia, ¿no? Se ha catalogado... Porque... Casi todos mis sobrinos son profesionales, ¿no? Eh... También de la parte de mi hermana, eh... Todos son profesionales, ¿no? En el caso de la doctora Diana, eh... Es... Mi sobrina, sus demás hermanos también son profesionales. En el caso de Martín, mi hermana también todos son profesionales. Son abogados, este... El doctor Richard también, este... Él es... Él es... Él es... Trabaja en Cañete, ¿no? Es de Fiscal. Qué bonito que la familia, ¿no? Crezca, ¿no? Eh... Y... Bien por ella, ¿no? Yo quiero que al final, ¿no? De esta reunión, ¿no? Tomarnos allá, en su cortita, en su... Su adornito, ¿no? Las fotos... Y todas las familias, que se ve bonito, ¿no? Y poder, eh... Tener algo de recuerdo, ¿no? Porque... Para que él siempre vea, ¿no? De que... De que concluyó sus estudios, y que... Y que, ¿no? Y que la familia siempre, como... Estaremos allí apoyando, ¿no? Y... Gracias, bueno... Gracias a toda la familia, ¿no? Que han venido de Lima, ¿no? Eh... No... No esperaba de... Que nos han caído de sorpresa, ¿no? Eh... No pensábamos que ellos... En el caso de... De mi comadre Marina... De mi comadre Flor... De Daniel, ¿no? De Gael... De Cristian, ¿no? Que... Qué bonito que... Que ellos oigan el video... De Eduardo, ¿no? De Charo, que... Que... Que ellos también se comprometieran, ¿no? Y... Que él... Que él... Él se lo va a poner para... A poco... Claro, claro... Gracias a... José, que le 12 hay... De open el cerro. No hay disculpas, por lo haberte hecho con mi alegría. Y que era para hoy bandeja... Charo es el callao si, si, si son las finas son las finas bueno y... los propios que han sido todos ustedes, gracias ¡Bravo! 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 bueno bueno yo quiero que... un poquito más miren imagínense ustedes que ya habló el ingeniero de la cruz padre de... ya el abogado Kevin Ramos Sebastián ya habló él como padre ingeniero de la escritura pero también aún ni falta a Kevin escuchar las palabras se pedía a madre porque, como dice Menchola es mi ingrediente mi último mi bebé yo quisiera que ella misma lo diga ¿no? a través de este día tan especial que su hijo ya es un abogado ¿no? y puede elegirse a todos nosotros los invitados ya para la fuerza y para la mensura ¡Venga, venga! ¡Bravo, muñeca! ella también es parte de... de la sorpresa ¡Sí! ¿Vas a empezar a quedar una persona? la cómpice, la cómpica las dos han juntado y... ¡Lositos! no vas a llorar tía, no vas a llorar ¿ah? ahora bueno, yo les agradezco a ustedes, familia todos por estar aquí hoy día acompañándome a hacer este homenaje ¿no? al Kevin porque ya él esto a Dios gracias terminó su carrera casi ¿no? sí, es cierto es muy engreído pero también Jorjito lo es los dos los dos son muy engreídos los dos me siento muy orgullosa de ellos dos y... yo siempre voy a decir que él siempre lo ve a Jorjito como un espejo ¿no? y... yo creo que eso lo motiva a él también a que... siga su... siga por un... por un camino bueno ¿no? también es cierto que... este... cuando Kevin terminó su último examen y yo le dije él salió del cuarto y dijo ya terminé el último examen bueno y me dijo Kevin ¿cuándo es la graduación? no, no, no hay me dice no hay graduación y ya me quedé con esa pena y yo dije bueno Jorjito si lo tuvo cuando estuvimos en su graduación de él eh... y me acuerdo que... lloré, lloré de alegría porque... él aprovechó... aprovechó la oportunidad que... que nosotros le dimos ¿no? entonces me quedé apenada y... y dije bueno ya... si no se puede... no se puede... pero yo siempre tengo esto... siempre hay un angelito en mi camino que... que me ayuda o... o... me motiva ¿no? a hacer algo y... recibí la llamada de Stephanie y ella me dijo... este... ¿qué tal si le hacíamos una... un homenaje ¿no? una recepción y... yo le dije... ¿qué? Stephanie le digo... está bien... le dijo Stephanie... entonces... ya pues nos ponemos de acuerdo... le digo... y lo hacemos... y ella... y me dijo... ya señorito... lo hacemos... yo llevo esto... yo llevo lo otro... y yo más que todo... siempre veo unas personas... aparte de... de lo que puedan decirlo... siempre veo... sus actitudes ¿no? para mí... eso... vale mucho... yo conozco a las personas... cuando las conozco... siempre me voy a sus actitudes... y eso vale mucho... y es por eso que se... se ha llevado a cabo... esta reunión... y ella... le agradezco mucho... a Stephanie... yo sé que... tú quieres mucho... a Stephanie... te agradezco... porque lo quieres mucho... a mi hijo... te valoro bastante... y también... tuve la alegría... de... de tener a mis hermanas... porque... yo sólo contaba... con mi hermano Eduardo... con Char... ¿no? siempre... mi mamá se alegraba... de... un logro... que teníamos nosotros... y... yo... cuando siempre quise tener... a mi hermana mayor... sentí pena... que... que no iba a estar... pero... no sé... me dio la alegría... llegar... y... y... gracias... gracias... gracias hermana... porque... mi mamá no sabe... para mí... tú eres mi mamá... pero eres mi hermana mayor... siempre te voy a considerar así... gracias a mi hermana Flor... que eres una persona... tan agrupada... no tienes tiempo... pero se ha dado un tiempo... de estar aquí... funcionarias... sí... y... cada tiempo... estar acá... con su hijo... que está aquí... rayos plus... rayos plus... gracias... gracias a todos... discúrpenme... que... que... que estas lágrimas... ustedes me conocen... saben... que yo me quiero... rápido... gracias a... a mi papá... el Pedro... a Daniel... a Adrián... Víctor... Charo... todo... linda... al futuro alcalde... que... ya... 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 presidente... presidente... tiene que ser... al alcalde... que siempre... está aquí... con nosotros... ha venido... su hija... Micaela... es la primera vez... que ella viene... de mí... gracias... a todos... es... un día... muy especial... para nosotros... porque... Kevin... ya... ya... depende de él... su vida... adelante... él... está un poco... conrocho... porque... por la edad... que tiene... adolescente... le ha salido... un brandito... no sé... le ha salido... como... ya está ahí... no... ha salido... ha salido... depresión... ha salido... por el lado... y ahí... no te lo vayas a aplastar... le digo... no te lo vayas a aplastar... porque si... no te va a quedar mal... y ahí... me he hecho caso... y no le he hecho nada... bueno... es normal... es normal... es normal... lo que le quiero decir... gracias... por su presencia... este compartir... adiós... gracias... con el favor de Dios... con la misericordia... estamos completos... a pesar que estamos viviendo... todavía esta pandemia... siempre nos reunimos... casi las mismas personas... y hay que agradecer... que estamos completos... gracias... gracias... Me aplaude el club. Bueno, yo creo que mi niño Jorge y mi hermano Mechola son ahorita ellos, muy afortunados, de lo que ellos también se esforzaron mucho en dar educación a sus hijos. Este es el club. Ya su hijo mayor es un don profesional, ahora su hijo termina la abogacía. ¿Qué más? Ellos han respondido al apoyo que han dado sus padres y eso es bueno. La familia y los amigos que lo acompañan en este momento, ellos se sentirán muy admirados en este apoyo que han hecho ellos, Mechola y Jorge, para con sus hijos. Ya todos unos profesionales. Es el digno de aliviar, es el digno de decirles felicidades a ustedes dos, a Mechola y a Jorge. Y vamos a darles a ellos un fuerte palma como padres centrales. Seguidamente, quiero brindarles las palabras al hijo mayor, al ingeniero Jorge Ramos Sebastián, un sobrino que lo quiero mucho, lo aprecio y me respeto y me respeto. Yo quisiera invitarte para que puedas dirigir a tu padre, a tu hermano que ya se ha recibido en esta profesión de la abogacía, y a tu esta línea cliente que te acompaña hijo, mira. Son tu familia, tus amigos y dale esas palabras de compartididad a tu hermano, sobre todo que inicia ya de aquí para adelante una nueva carrera. Jorge Ramos Sebastián, Chabalba Fuerte, para ahí. Bueno, primero que nada agradecer a toda la familia que ha podido venir. Yo sé que estamos todavía en medio de la pandemia y algunos están vacunados, no nos doy falta para vacunarse, pero igual les agradezco bastante por estar aquí. Siempre cuando hay un pequeño logro en la familia, desde que estuvieron mis abuelos, siempre nos juntábamos para celebrarlo, ya sean mis tíos, mis primos, mis nietos. Y esta vez, bueno, mi hermano.